Este es un 2013 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Un suspensión delantera de tipo Multilink. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX. Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. Gracias. Gracias. Gracias.